cercanos que estaban mal pero nunca si, yo balas que pican cerca tuve, no tuve nadie nadie cercano del círculo más cercano, pero si gente conocida si se quiere no tan cercana, pero si la verdad, y todos los que salen de eso, la tienen complicada después, por lo que dicen si, como que quedan muy flojos digamos, muy débil ya estamos en vivo en Facebook tenemos 20 personas acá será más gente que se va a ir sumando cuando quieran arrancar me avisan y yo la pongo a grabar si, esperemos 3 minutos más y ya arrancamos con la presentación me parece perfecto de hecho un compañero me está diciendo que no puede entrar pero bueno, por eso un toque más eso es típico si a alguno le llega a faltar la clave la clave es C en el link que difundimos es un link que no va con clave pero si por alguna razón piden la clave es C perfecto hoy es para docente si, hoy casi quien no es docente mucho no está bien, llegando yo iría no sé quizás podemos esperar hasta ahí 10 va, digo yo no sé si, esperamos hasta el 7 y 8 que de hecho este pibe sigue sin poder entrar y ya arranquemos está bien hay compañeros que que están acá esperando no yo hago una pregunta ¿me escuchan? yo los veo a ustedes yo allí no me veo no estoy entonces ¿qué tengo que hacer para verme ahí entre los participantes? no es porque me quiera ver simplemente digo hay algo que yo debería hacer o sea si yo le pongo iniciar video si me veo si no si yo lo anulo no me veo hola si por eso justamente ponés iniciar video ah bueno listo y ya con eso ya está gracias hola que tal Javier que ahí me está saludando por el chat creo que ahí ya estamos ya estamos ya podemos arrancar Guido ¿te parece? perfecto bueno entonces esperen dale bueno ¿qué tal? buenas tardes en el marco de las jornadas de economía crítica vamos a hacer la presentación del libro Dualdismo Kirchnerismo y Macrismo el capitalismo argentino y su recurrencia histórica de Cristian Caracoche que está acá presente editado por Imago Mundi antes que nada bueno me presento muy brevemente acá yo soy Guido Agostinelli soy licenciado en economía de la uva hice una maestría un MBA en la DITELA y también hice una maestría en economía política en la cual conocí a Cristian el autor del libro bueno en cuanto a a cómo nos vamos a estructurar digamos lo que va a ser la participación primero tenemos acá como comentarista Alejandro Belkin hago un pequeño repaso porque es doctor en historia de la Universidad de Buenos Aires y becario postdoctoral de CONICET también dicta clases de grado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA es miembro del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas forma parte del Comité Editor de Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda ha publicado artículos sobre los orígenes del Movimiento Obrero y la Izquierda en revistas especializadas del exterior y de la Argentina su tesis doctoral se editó como libro con el título Sindicalismo Revolucionario y Movimiento Obrero en la Argentina de la Gestación en el Partido Socialista a la Conquista de la Fora 1900-1915 por otro lado bueno tenemos al autor del libro Cristian Caracoche que va a exponer en segundo lugar es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora licenciado en Economía por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y Magíster en Economía Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales asimismo es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora y dicta clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en el Instituto Superior de Formación Docente número 53 María Esther Tomasi ha publicado artículos sobre análisis económico e historias recientes en revistas especializadas de la Argentina y es autor del libro que presentamos hoy Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo el Capitalismo Argentino y su Recurrencia Histórica como anticipo les vamos a hacer después de las exposiciones tanto de Alejandro como de Cristian vamos a hacer una apertura a preguntas así que por favor lo que les pido a todos es que en el chat pongan concretamente las preguntas que quieren realizar y fundamentalmente a quién está dirigido a los dos o a uno de los dos así que bueno dicho todo esto abro paso para que haga sus comentarios Alejandro bueno buenas tardes a todos y a todas bueno antes que nada digamos agradezco a Cristian por la invitación y a los compañeros y compañeras de la Sociedad de Economía Crítica que son los que organizan estas jornadas bueno realmente para mí es un orgullo estar en la presentación del libro de Cristian y voy a comenzar como a ubicar para mí su obra yo creo que la obra que estamos presentando más allá de su formación como economista es un libro de historia es un libro de historia en el sentido amplio de la palabra podemos decir que más específicamente es un libro de historia reciente este campo que ha sido incorporado digamos a la disciplina no hace mucho tiempo además me parece que es claramente un libro es un trabajo de síntesis histórica porque resume una gran parte del conocimiento generado hasta el momento por una amplia variedad de autores sobre el periodo en cuestión el libro digamos como su nombre lo indica estudia el periodo de la posconvertibilidad es decir comienza con la presidencia de Dualde lo cual es un gran acierto para mí comenzar de ahí después vamos a ver por qué continúa bueno con los tres gobiernos kirchneristas y llega hasta la presidencia de Mauricio Macri de esta manera es un trabajo que apuesta por una mirada de mediano y largo plazo esto es un dato fundamental o sea su registro digamos es el mediano y largo plazo este registro histórico le permite a Cristian encontrar las razones estructurales que explican el desarrollo del capitalismo en la Argentina en otras palabras el libro no es una sumatoria inconexa de coyunturas tampoco es un recorrido meramente descriptivo del periodo creo que muy por el contrario el autor nos muestra como las diversas instancias de la realidad se mueven de manera articulada pero determinadas por las tendencias de largo plazo es decir digamos yo creo que Cristian hace algo que es bastante interesante que trata de capturar la totalidad social pero sin desconocer las determinaciones materiales el eje de su explicación se encuentra en el examen que realiza del proceso de acumulación del capital en la Argentina en ese sentido el autor señala la importancia fundamental de una variedad absolutamente clave para entender este proceso estoy refiriendo a la tasa de ganancia precisamente el aumento de la tasa de ganancia en el gobierno de Dualde explica el relanzamiento del ciclo de acumulación de capital desde el 2002 por eso como decía antes yo creo que es un gran acierto digamos que el autor comience a estudiar este este periodo desde el gobierno de Dualde porque es ahí donde se ponen las bases fundamentales de lo que Cristian digamos se explica muy bien que es la estructura social de acumulación que permite el relanzamiento este de la acumulación ampliada en la Argentina este además del aumento de la tasa de ganancia Cristian explora las demás condiciones que permitieron a partir del 2002 reiniciar la reproducción ampliada del capital que podíamos resumir en dos variables claves los superávis gemelos los gobiernos posteriores cada uno a su manera fueron erosionando la estructura social de acumulación que heredaron de la administración anterior causando primero la desaceleración de la economía y posteriormente la crisis crisis que ni Cristina Fernández de Kirchner ni el macrismo pudieron resolver crisis en la que todavía nos encontramos si bien digamos el autor privilegia el momento estructural del análisis tratando de explicar las crisis recurrentes de la economía y la sociedad argentina no anula ni elimina el momento de la incertidumbre de lo imprevisible del azar y de la política en ese sentido por ejemplo señala que el gobierno de Kirchner se debatía entre dos grandes estrategias económicas posibles la que impulsaba la baña por un lado y la que finalmente terminó eligiendo este gobierno también muestra la enorme iniciativa política que desplegó el kirchnerismo luego del conflicto con las patronales agropecuarias y luego de la derrota electoral del 2009 asimismo tampoco están ausentes los debates políticos el avance represivo ni las sintomas sindicales en definitiva es un libro que intenta como decía antes capturar la totalidad social pero jerarquizando los hechos y respetando las determinaciones materiales uno de los ejes que atraviesa el libro es la contradicción entre construcción de hegemonía por un lado y las necesidades del capital por el otro así cuando asume Néstor Kirchner hereda una deuda política que todavía se encontraba pendiente que era reconstruir las instituciones burguesas que habían sido muy golpeadas por la crisis del 2002 y además tenía que fortificar su propio poder que era muy escaso cuando llega a la presidencia pero al mismo tiempo al mismo tiempo debía mantener las condiciones que permitieron el relanzamiento de la acumulación capitalista es decir la alta tasa de gananza y los superados y gemelos ambos requerimientos no son posibles de conformar y mantener de manera simultánea en el mediano y largo plazo es decir es muy difícil y se lo ha sido cada vez más difícil al gobierno poder mantener las condiciones generales para la acumulación del capital y la construcción de consenso político por eso esta dicotomía entre construcción de consenso y necesidades del capital es una de las claves que explican las derivas de los gobiernos kirchneristas y del macrismo para mí también es muy importante que Cristian se aleja de las concepciones idealistas y subjetivistas para dar cuenta de las crisis recurrentes no apela a las supuestas malas políticas de los gobiernos de turno por el contrario se para desde la lógica del capital para exponer las razones del desarrollo histórico entre otras cosas no responsabiliza a ningún ministro ni a ningún presidente ni a capital extranjero ni al FMI de las crisis y padecimiento del pueblo trabajador y tampoco le pone como yo digo apellido al capitalismo no habla de capitalismo neoliberal capitalismo salvaje no habla de capitalismo a secas es decir la responsabilidad completa de las crisis y de los padecimientos y de los malestares del pueblo trabajador recaen específicamente sobre el capitalismo y su clase dominante estamos digamos el libro digamos de Cristian como él seguramente después va a explicar es el producto de una tesis de maestría es decir es una investigación que proviene del mundo académico sin embargo el libro tiene una prosa absolutamente accesible para el gran público es decir cualquiera digamos que puede leer el libro digamos sin grandes dificultades este aspecto realza aún más el trabajo de Cristian porque el libro tiene una clara impronta militante fue escrito por un militante de izquierda y tiene como destinatario principal el amplio espectro de la militancia de izquierda en este sentido para mi gusto estamos ante una obra muy importante que para mí debería ser de lectura obligatoria para todo militante de izquierda y esto lo digo digamos sin enfadismo y sin más allá de la amistad digamos que me une con Cristian es decir digamos además de ser lo que podemos denominar un artefacto académico de gran nivel es un trabajo que talla en los debates políticos actuales presentando una sólida perspectiva política desde el marxismo y digamos voy digamos en cierta manera a espoliar digamos la obra de Cristian este digamos el autor termina desmontando para mí es muy importante digamos el capítulo final de conclusiones porque el autor termina desmontando los argumentos que sostienen las dos principales vertientes de la política burguesa ambos márgenes de esto que se denomina la grieta son criticados por igual tanto las explicaciones liberales como las que en términos generales podemos considerar explicaciones populistas y termina señalando que la única salida de fondo posible es la superación del capitalismo como sistema social es decir digamos solo la toma del poder por la clase trabajadora y la socialización de los medios de producción puede dar inicio a una reconstrucción social en beneficio de las grandes mayorías populares esta conclusión que para mí es fundamental digamos no aparece como una resolución caprichosa del autor por el contrario surge de manera lógica y natural de la reconstrucción histórica que se realiza a lo largo de todo el libro y aquí me quisiera detener digamos por un instante ¿por qué? porque sobre las crisis recurrentes del capitalismo argentino se han elaborado distintas explicaciones que en términos generales podemos agrupar digamos en tres categorías hay un primer grupo digamos de explicación insisto sobre las crisis digamos recurrente del capitalismo en Argentina que responsabilizan a las malas políticas de los gobiernos de turno es decir desde la derecha hasta la izquierda digamos los sectores más de derecha y liberales critican a los gobiernos de turno por el excesivo gasto público porque el Estado gasta más de lo necesario también digamos hay sectores de centro progresistas digamos que critican digamos y responsabilizan a la corrupción de los gobiernos y encuentran ahí digamos el gran problema y el origen digamos de las crisis en la Argentina pero dentro de este grupo digamos donde encuentran digamos la responsabilidad digamos en los gobiernos también encontramos explicaciones que provienen desde la izquierda y también podemos decir en sentido amplio del nacionalismo ¿por qué? porque encuentran digamos que los gobiernos digamos ¿por qué? porque encuentran digamos que la la causa de las crisis económicas se deben a políticas económicas perversas proimperialistas de carácter neoliberal ¿no? entonces digamos ese sería como un primer grupo digamos que explican digamos las causas digamos de las crisis por las malas políticas de los gobiernos de Tumba hay un segundo digamos grupo digamos que carga las tintas sobre una fracción del empresariado ¿no? esto por lo general es una explicación que proviene más que nada insisto de esto que podemos denominar en términos muy amplios digamos una explicación populista ¿no? es decir se le achaca digamos las culpas de la crisis a la cúpula empresarial al capital concentrado o al capital extranjero ¿no? al mismo tiempo que se realza digamos y se valora el pequeño capital nacional como bien me señaló digamos Cristian en charlas que hemos tenido desde este segundo punto de vista de este segundo digamos grupo digamos de explicaciones las crisis son causadas aunque parezca mentira la explicación es que las crisis son causadas este por una fracción digamos del empresariado lo cual desde mi punto de vista digamos es una contradicción en los términos digamos pero hay una explicación insisto de las crisis que recarga las tintas insisto sobre una fracción digamos de la burguesía y hay digamos un tercer grupo digamos de explicaciones en la que creo digamos en la que yo ubico digamos a Cristian yo personalmente también me ubico digamos en ese lugar donde las crisis se explican por razones estructurales materialistas estructurales ¿sí? es decir que las causas de la crisis provienen digamos de la propia digamos estructura social digamos del capitalismo ¿por qué digo esto? digamos resumiendo digamos porque las dos primeras explicaciones las que responsabilizan los gobiernos o digamos a una decisión consciente de una fracción del empresariado yo creo que se le pueden agrupar en explicaciones de carácter idealista ¿no? del idealismo subjetivo digamos como explicaba digamos Lenin en crítica digamos con los populistas donde digamos se entiende que el devenir digamos de la historia es producto digamos de las ideas de los seres humanos en cambio digamos la explicación digamos de Cristian a la cual adhiero en cuenta digamos las razones es una base material y estructural ahora es muy importante y con esto quiero digamos empezar digamos a redondear ¿cuál es la explicación digamos que se encuentren digamos de las crisis recurrentes del capitalismo en la Argentina ¿por qué? porque depende del diagnóstico que se haga la solución política que se va a plantear de esta manera digamos para hacer un recuento digamos de las tres opciones que hemos planteado si digamos los que hacen foco digamos el problema digamos el origen digamos de las crisis son los gobiernos van a proponer una salida electoral es decir reemplazar el gobierno por otro que aplique un programa económico correcto en cambio digamos los que plantean que el problema es un sector de la burguesía van a proponer una alianza con el sector progresista de la burguesía en cambio los que planteamos que el problema es estructural que el problema digamos reside en la propia estructura social capitalista vamos a proponer digamos sin dudas una superación revolucionaria del capitalismo en definitiva digamos para mí la obra de Cristian por la profundidad que tiene porque se ubica en largo plazo porque trata de buscar una explicación marxista materialista y por las derivas políticas que se desprenden digamos del libro de Cristian para mí es una obra que sin duda se va a transformar rápidamente en una referencia ineludible en los debates políticos y académicos sobre la historia argentina reciente quizás digamos si yo tuviese que señalar digamos alguna realizar alguna crítica puntual digamos cosas que he comenzado digamos con Cristian quizás se extraña un falta quizás digamos que el contexto internacional esté un poco más desarrollado quizás es algo digamos que uno podría encontrar como algún tipo si se quiere digamos de falencia pero que para mí está completamente compensado por todos los aspectos positivos que tiene la obra y lo otro que también lo conversé con Cristian digamos que quizás también hubiese sido provechoso yo creo para el lector haber desarrollado algunos aspectos teóricos un poco más sobre todo los motivos de las crisis recurrentes en la Argentina desde el punto de vista teórico y el concepto de estructura social de acumulación que es algo digamos que está muy presente digamos en la obra y yo creo quizás falta digamos un poco más de desarrollo de ese concepto pero insisto digamos sinceramente digamos y sin digamos dejando de lado la amistad que tengo con Cristian para mí la obra es una obra excelente yo vuelvo a repetir que para mí cualquier invitante de izquierda tendría que leer el libro de Cristian y vuelvo a agradecer que me haya invitado para la presentación perfecto entonces avanzamos con Cristian bueno qué tal cómo están desde ya gracias por por estar en la presentación agradecer bueno además de todos los presentes este es el micrófono parece algo raro desde ya me interesa mucho agradecer tanto a la sociedad de economía crítica y particularmente a Leandro Bona que bueno que fue quien quien me ha facilitado el espacio y a toda la sociedad de economía crítica bueno es un espacio bastante interesante como para para debatir para discutir y que hacen falta este tipo de espacios que todos sabemos que no hay muchos también obviamente quiero agradecer a Guido y a Alejandro porque la verdad que bueno hace una presentación lleva su laburo lleva su su mediano su preparación Alejandro ha leído el libro prácticamente a contrarreloj es un libro que salió hace menos de un mes si no me equivoco ahora no tengo las fechas exactas pero lo fue leyendo a contrarreloj con todo lo que implica ser docente en estos momentos así que agradecimiento a los dos y bueno y una cuestión importante para mí que yo por ahí no vengo del mundo del mundo intelectual uva y alrededores bueno poder estar presentando este trabajo para mí es muy importante y que haya compañeros que se que se molesten en escucharlo y en prestarle atención para mí es más que importante ¿no? esa primera cuestión bastante bastante importante como segunda cuestión creo que bueno siendo un espacio de reflexión y viendo lo que lo que estamos atravesando y lo que está pasando me parece bastante importante si bien no tiene estrictamente que ver con el tema del libro en algún punto tiene guarda su relación expresar la solidaridad fuerte con las 2.500 familias que están resistiendo la toma en Guernica ¿no? si bien no es quizás el espacio de agite político no podía hacer mi intervención sin plantear esto total solidaridad para las familias y no al desalojo del gobierno de Bernie Axel y Alberto Fernández bueno hechas las las declamaciones voy un poco al eje de mi intervención yo pensé mi intervención un poco planteando los objetivos que tuve y las razones que tuve como para para escribir el texto bueno un poco ya Alejandro presentó algunas cuestiones que yo voy a ir retomando como ya dijo Alejandro el texto parte de una tesis de maestría tesis de maestría que bueno que había sido que había tenido como compañero Aguido que allá por el 2011 2012 la terminamos y yo la presenté el año pasado o sea primer gran consejo si hacen maestrías apenas terminen de cursar hagan la tesis porque si no les pasa lo que me pasó a mí corriendo contra reloj por hacer la tesis bueno aquella tesis primero se había planteado como un análisis histórico a partir de un área de vacancia básicamente cuál era el área de vacancia o cuál es el área de vacancia quienes son historiadores un poco lo tienen más entendido quienes no venimos de la historia nos agarró un poco de sorpresa y va en que la historia y las ciencias sociales en general a partir de los años 70 hacia acá han ido recortándose recortándose en qué sentido antes de los 70 teníamos grandes historiadores grandes cientistas sociales que analizaban grandes problemas enfocados desde todas sus aristas no sé teníamos debates como Milcidades Peña Abelardo Ramos el Romero Padre haciendo grandes relatos históricos y a partir de los 70 a principios de los 80 bueno las ciencias sociales en general a nivel mundial y a nivel local también se han ido acortando acortando y verticalizando qué quiere decir eso tomando periodos cada vez más cortos y a su vez en términos específicos y quizás lo que antes se estudiaba 20 años seguido desde el todo social se empezó a estudiar y 3 años desde el enfoque económico 2 años desde la ciencia política 1 año desde la sociología entonces bueno se fue como acortando hasta el punto que se empezó a perder el formato largo el formato libro sobre todo y empezó a ganar mucho más importancia lo que lo que es el formato artículo y el libro cada vez salen más compilaciones en lugar del libro es decir ya cada vez salen menos libros escritos y pensados desde el objetivo de la unidad y del análisis de mediano y largo plazo frente a esto bueno la idea fue encarar un análisis de largo plazo que analice de forma unitaria es decir yo vengo del lado de las ciencias económicas licenciado en administración licenciado en economía y después hice la maestría en economía política y bueno a medida que uno trata de entender trata de entender el todo social se da cuenta que la economía lo que nos enseñan al menos en las facultades de ciencias económicas con lo que nos enseñan nos quedamos cada vez más cortos ¿no? y entonces bueno a partir de eso empecé a tratar de incursionar en otros en otros lugares ciencias más del lado de las ciencias sociales de la historia y demás siempre de una manera si se quiere autodidacta ¿no? en ese contexto bueno la idea fue embarcarse en la tesis de maestría a hacer un análisis de largo plazo y unitario de lo que era hasta ese momento año 2017 que lo empecé a hacer la posconvertibilidad obviamente que bueno pleno macrismo no daba a introducir al macrismo ¿no? la tesis terminó siendo 2002-2015 dualdismo y los tres kirchnerismos y a partir de ahí bueno dada la la cercanía la cercanía que tuvo el macrismo y la importancia del debate ¿no? kirchnerismo y macrismo eh agregue al macrismo al volumen a la obra también acompañando esto está este acortamiento de las ciencias sociales también se dio sobre todo después de los 90 si bien con algún tipo de de recupero en el último tiempo también se da que en las ciencias sociales lo que es el análisis marxista está bastante dejado de lado y bueno también una como decía Alejandro además de ser un militante de izquierda eh aportar en este en este que yo lo llamo este renacer germinal que tiene el marxismo pero bueno aportar en ese en ese sentido bueno cuestión que termina siendo un trabajo de como dijo Alejandro historia reciente con una visión totalizante y con la vista mirada en el mediano y en el largo plazo eh eh termino tomando lo que es el periodo 2002-2019 y a partir de ahí obviamente como venía diciendo el marco teórico general eh se plantea el marxismo como marco teórico general analizando la totalidad social y la lucha de clases como eje y a esto eh yo retomé y siempre pago las deudas intelectuales gracias a a dos docentes que que tuve la suerte de conocer no fueron mis docentes pero me han me han ayudado con con el tema del marco teórico Pablo Pozzi y Fabio Nigra me han acercado un libro que ellos dan historia de Estados Unidos en la UBA y usan un libro que se llama trabajo segmentado trabajadores divididos de de David Gordon y yo leí ese libro y me flasho la cabeza digamos David Gordon que es lo que plantea plantea como marco teórico David Gordon es marxista y plantea como marco teórico eh el concepto de estructura social de acumulación David Gordon en su momento tuvo un debate con otro marxista esta vez trojista que es Ernest Mandel y a partir de la lectura de Gordon y Mandel eh terminé de delinear lo que es el marco teórico para para el análisis eh concreto de de la historia reciente argentina básicamente ¿qué es lo que plantean David Gordon y Mandel? Mandel por un lado plantea su teoría de las ondas largas eh que para que haya crecimiento de mediano y largo plazo en una economía tiene que haber eh un crecimiento de la tasa de ganancia el crecimiento de la tasa de ganancia genera un crecimiento de la inversión y eso posibilita da lugar a que haya un crecimiento eh de mediano y largo plazo en una economía sin ese proceso de tasa de ganancia eh inversión no hay crecimiento posible en mediano plazo porque bueno el producto bruto se choca con el producto potencial entonces se se estanca en ese sentido el concepto de estructura social de acumulación que plantea Gordon complementa esta teoría de Mandel porque ¿qué es lo que dice? los empresarios no solo exigen ganancias para invertir sino que también exigen algo que es muy importante y que los marxistas tenemos bastante bastante perdido no le prestamos tanta atención que es que el empresario además de exigir alta rentabilidad exige una estabilidad en el contexto de acumulación que es ese contexto de acumulación la estructura social de acumulación que llama Gordon entonces en este en esta lógica un poco empecé a ver eh la lógica de acumulación de los últimos años ¿no? procesos inestables con ámbitos de acumulación inestables pero con saltos en la tasa de ganancia sobre todo en los 90 en principios de los 2000 y digamos los saltos de la tasa de ganancia si se quiere presagiaban el salto en la inversión y presagiaban el salto el crecimiento el relanzamiento de la acumulación capitalista en esta lógica bueno hacer un análisis histórico el primer gran problema que me traía era que bueno todo bien con lo que es las ciencias sociales suaves pero tenía que empezar a calcular indicadores duros ¿no? tenía que empezar a calcular tasa de ganancia quienes analizan un poco las cuentas nacionales saben que es muy difícil encontrar eh o calcular eh stock de capital eh depreciación de capital y demás etcétera para esta labor también deuda intelectual deudas intelectuales obligan eh me fue de mucha ayuda los consejos de Esteban Maito eh y también Inigo Carreras en su momento me mandó sus series históricas que me sirvieron mucho bueno teniendo ya la cuestión de de la estructura social de acumulación y la onda larga de ganancia inversión y acumulación capitalista la idea la idea era tratar de abarcar el todo social tratar de estudiar a la al proceso histórico al devenir histórico como un todo entonces en ese en ese marco el libro lo que intenta hacer es ir desde los elementos más básicos de la realidad ir avanzando sucesivamente por aproximaciones desde lo más simple a lo más complejo y lo particular a lo general quienes hayan leído el libro quienes los estén leyendo que veo que hay un par de compañeros que ya lo están leyendo acá en el en el zoom van a notar o notan entiendo que el libro continuamente va retomando elementos que cada vez los va haciendo más complejos por ejemplo yo arranco tasa de ganancia inversión acumulación capitalista después todo lo que son los elementos estructurales déficit inflación y demás etcétera generando generando si se quiere un análisis de lo que es el ámbito de acumulación donde se acumula ese capital y en función de eso se trata de explicar cómo va acumulando capital el capitalismo argentino y a su vez y a su vez porque esta es la parte estructural que comentaba Alejandro pero también a su vez eso no está exento de lo que son los vaivenes y las idas y vueltas de las acciones políticas y la lucha de clases entonces en este contexto el libro intenta capturar esa totalidad entendiendo esa relación orgánica entre tasa de ganancia ámbito de acumulación acumulación de capital y acciones políticas de los principales actores sociales un poco es ir en contra de la cuestión voluntarista de que el devenir capitalista va porque A o B quiere que vaya así pero también si se quiere realzar el valor de la acción política con esto que quiero plantear yo como declaración de principios historiográficos en la introducción del libro está una frase muy famosa de Marx que está en el brumario que dice los hombres hacen su propia historia pero no la hacen a su libre arbitrio sino que la hacen bajo circunstancias que no son elegidas por ellos mismos sino que que les vienen dadas entonces en ese sentido lo que trato de expresar en el libro es esa combinación entre lo estructural y la acción política concreta de los distintos actores obviamente siempre yo soy trabajador me paro desde el lado de la clase trabajadora pero también trato de entender las acciones políticas concretas de otros actores sociales burguesía burocracias gobernantes y demás etcétera bueno en ese marco y a partir de esos objetivos planteo un análisis concreto ese análisis concreto trata de analizar la posconvertibilidad como un proceso donde hay un nuevo ciclo de acumulación es decir en los 90 hubo un ciclo de acumulación que podemos ubicar más o menos poco más poco menos de crecimiento entre 92 93 y 98 con sus altibajos y lo que planteo yo es que la posconvertibilidad un nuevo ciclo de acumulación que se inicia y se organiza durante el dualdismo por eso el dualdismo desde desde mi análisis es lo que se llama la organización de la estructura social de acumulación que después sostuvo el kirchnerismo que se desarrolla fuertemente en el primer kirchnerismo en el kirchnerismo de Néstor que empieza a encontrar sus primeros cortocircuitos sus primeros contratiempos en el primer gobierno de Cristina que entra en crisis y cuando digo entra en crisis quiero decir que llega a una situación social a una situación económica de estancamiento pero que además las fuerzas sociales que venían sosteniendo el proceso de acumulación ya no quieren continuar con ese esquema con esa estructura social de acumulación en el último gobierno de Cristina y que Macri intenta relanzar pero que bueno más allá del ajustazo que nos metió yo lo planteo como un intento trunco un intento que lo intenta relanzar la acumulación obviamente que lo intenta relanzar pisoteando nuestras condiciones de vida como trabajadores intenta relanzar el proceso de acumulación pero se queda a mitad de camino en función de esto bueno después en el debate si quieren podemos discutir qué es hoy en día el advertismo a partir de estos conceptos pero básicamente el análisis concreto y las principales hipótesis son esas tratar de entender cómo en un proceso de acumulación que tiene su organización crecimiento o desarrollo agotamiento y crisis cómo fueron actuando los distintos actores sociales cómo fue qué fueron haciendo los distintos actores sociales y tratar de entender también sus acciones en esos contextos dicho esto el texto como todo texto a mí bueno uno de los que pasó nunca nunca tuve un tutor de tesis fijo siempre fui como saltando de tutor en tutor uno de mis tutores me había dicho algo muy interesante que es vos cuando haces la tesis siempre tenés que discutir con alguien tenés que pararte y discutir con alguien bueno yo como que fui a medida que fui escribiendo y fui desarrollando el texto fui discutiendo con distintas posiciones y fui generando distintos debates frente a eso que quizás un poco es lo que comentó lo que comentó Alejandro que hubiese hasta estado bueno profundizar en algún momento distintos distintas líneas que uno que uno que el libro fue debatiendo fue por ejemplo por un lado con lo que con esa con la hipótesis del kirchnerismo como fundacional en ese sentido hay muchos textos que entienden al kirchnerismo como fundacional que quiere decir como fundacional que fue el kirchnerismo el que organizó y estructuró lo que fue su estructura social la acumulación y en ese sentido estos textos tienden a ocultar el rol del dualdismo y de su ajuste después por otro lado hubo hay grandes debates con otras líneas que plantean al kirchnerismo como un periodo homogéneo es decir de tratar de entender al kirchnerismo como todo copado todo bueno y siempre para arriba en ese sentido se tiende a ocultar o a soslayar las distintas etapas internas que tuvo el proceso de gobiernos kirchneristas y por otro lado en lo que refiere al kirchnerismo trato de discutir mucho con dos corrientes que es como que son su negativo que plantean de un lado voluntarismo y determinismo selectivo que quiere decir este voluntarismo y determinismo selectivo cuando uno analiza el proceso del ciclo de gobiernos kirchneristas uno encuentra que bueno a grandes rasgos el gobierno de Néstor tuvo todos buenos indicadores y a grandes rasgos el gobierno de Cristina tuvo no tan buenos el último gobierno de Cristina tuvo no tan buenos indicadores hay ciertos debates sobre que tan bueno fue el primer gobierno de Cristina bueno pero con lo que no hay debate es que hubo un primer gobierno de Néstor rosa que le dicen el kirchnerismo rosa y que también hubo un último un segundo gobierno de Cristina que ya no fue tan bueno como aquel primero de Néstor frente a esto hay como dos posiciones que son su negativo y que usan cuando le conviene el determinismo y cuando le conviene el voluntarismo esto en qué sentido lo digo y acá debato mucho con estas dos posiciones por un lado analizo a que toda la corriente más ligada al liberalismo si se quiere le echa la culpa o asume que las buenas noticias del primer gobierno de Néstor dependen principalmente del contexto internacional que haga lo que haga Néstor eso iba a pasar igual y que después las malas noticias del gobierno de Cristina dependen fundamentalmente de lo malo que gobernó Cristina del otro lado una línea más cercana al kirchnerismo más reformista plantea lo contrario dice el primer gobierno bueno de Néstor depende fundamentalmente de que Néstor era un grosso era un copado y el gobierno de Cristina y bueno estaba en una crisis internacional y estaban los especuladores y los formadores de precios malvados es decir se toma cuando se quiere un determinismo o un voluntarismo cuando es conveniente para sostener su propia posición yo frente a esto lo que trato de hacer en cada periodo es tratar de entender y tratar de interrelacionar lo que es las acciones políticas de los actores concretos con su contexto de aplicación es decir por qué Néstor hace lo que hace y si eso favorece o no al proceso de acumulación de capital por qué Cristina hace lo que hace y si eso favorece o no o al proceso de acumulación de capital o a su propia construcción política eso sobre el kirchnerismo después también tengo debates sobre el macrismo frente a estos debates también se dividen en tres grandes grupos por un lado hay una visión también muy ligada al reformismo que plantea que Macri hace el ajuste porque quiere ocultando obviamente todo lo que son las tendencias del capitalismo argentino y sus desequilibrios es decir lo que el macrismo llamaba de una manera pesada herencia después del otro lado hay otra visión si se quiere también en negativo que plantea que desde el liberalismo que plantea que el ajuste de Macri fue gradual porque Macri quiso que sea gradual y también esta visión oculta soslaya todas las presiones políticas que tenía Macri para gradualizar el ajuste es decir de un lado dicen Macri ajusta porque es malo del otro lado dicen Macri no ajusta porque es bueno de un lado ocultan las presiones del proceso económico los desequilibrios y del otro lado se ocultan las presiones sociales que tenía Macri que tenía un helicóptero prácticamente en marcha si ajustaba más rápido de lo que venía ajustando en ese contexto también hay varios debates y hay un debate más que creo que es el último gran debate que hoy en día se sigue bastante inclusive en la izquierda que es sobre el endeudamiento macrista que también acá hay un elemento que fue bastante hegemónico en el análisis hay también dos grandes visiones hegemónicas de un lado está la visión de que se desprende de esa posición de que Macri no ajustó y entonces se endeudó no ajustó porque no quería y del otro lado está una visión compartida tanto del reformismo como varios grupos de la izquierda de que todo es culpa del malvado Fondo Monetario Internacional y es decir y no se analiza y acá hay un debate muy fuerte no se analiza la naturaleza de la deuda de por qué Macri se endeuda cuál es la razón del endeudamiento un poco ese debate yo también lo abarco lo abarco bastante fuerte en el texto por último un poco relacionado con lo que ya había comentado más allá de los debates de los periodos puntuales el debate de fondo es el debate sobre el capitalismo argentino porque el capitalismo argentino está en una recurrencia histórica que quienes vivimos cerca más de 30 años sabemos que es una decadencia o al menos una situación de estancamiento en niveles de vida muy bajos que tiene la clase trabajadora cuál es la razón de fondo un poco ya lo anticipó Alejandro tenemos de un lado un liberalismo que plantea que el problema son los políticos acá el problema son los políticos y si acá cambiamos las políticas mañana somos Australia o Suiza no miran mucho los datos de cuáles son los recursos de Australia o Suiza pero bueno se plantea esto voluntarismo del otro lado hay si se quiere hipótesis que viene de que el problema es que Argentina no tiene una burguesía nacional los capitales concentrados son malvados los formadores de precios el FMI es decir todas las culpas también son de personas individuales que tienen capacidad de determinar absolutamente todo pero esas personas siempre son por fuera del gobierno inclusive hace poco escuchaba a un chico que había sacado creo que un libro sobre crisis y decía que era el voluntarismo en carne propia decía los capitales concentrados se benefician con las crisis por eso los capitales concentrados generan las crisis para beneficiarse era como que por un lado le daba el lugar a esos capitales concentrados la capacidad de generar crisis como una máquina de hacer llover y por otro lado entendía que con las crisis los capitales se beneficiaban sin importar cómo por ejemplo sin entender que el año pasado sin esta crisis del COVID ARCOR tuvo una pérdida tremenda un agujero tremendo quien iba a pensar que ARCOR iba a generar una crisis o lo mismo Techin cuando uno mira los balances o los análisis económicos de esos grandes grupos no le gustan mucho las crisis a lo sumo si dada la crisis bueno la pilotean como sea y la burguesía que sobrevive esa crisis obviamente que sale si se quiere reforzada pero ninguna burguesía busca una crisis a propósito bueno y frente a esto cuál es el planteo que yo hago en el libro que el problema no es ni los políticos y sus políticas que el problema no es los malvados capitalistas concentrados ni el FMI ni ninguna de esas cosas sino que el problema es la misma lógica que tiene el capitalismo argentino donde la alternancia y la complementariedad del liberalismo y el reformismo lo único que tienden a hacer históricamente es perpetuar esta recurrencia histórica esta recurrencia histórica que como clase trabajadora ¿dónde nos deja? nos deja niveles de vida estancados y bajos que ya hace mucho tiempo que los venían llevando y a partir de este último tiempo podemos decir que todavía siguen cayendo bueno hasta acá la exposición mía creo que llegamos bien con el tiempo una hora como estamos planteados y bueno invito a si hay preguntas abrir el debate ¿no? bueno muy claro todo a ver como dije antes había una pregunta de Juanjo pero desde ya se abren las preguntas para todos por favor en lo posible que señalen a quien van dirigidas y antes que eso quería recordarles porque no mencioné ni siquiera mostré la tapa del libro de acá de Cristian que lo pueden encontrar en me imagino que tenías vos también lo pueden encontrar en Mercado Libre también le pueden consultar a Cristian acá directamente en Badraco Libros o en Librería Hernández para que lo puedan ahí estamos todos para que puedan acceder al libro con respecto a las preguntas bueno arrancamos entonces con la que tenemos acá yo tengo varias pero arrancamos acá con la que escribió acá Juanjo la leo por el hecho de que en Facebook imagino que no se ven las preguntas así que la leo rápido Cristian respecto a la recuperación de la tasa de ganancia en 2002 ¿identificás alguna diferencia entre los capitales orientados al sector externo y los orientados al sector no transable y a partir digo la leo todo y a partir del 2011 con el CEPO afectó la lógica de acumulación para los sectores transables considerando que importan fugan ganancias del país etcétera y respecto al determinismo un parámetro puede ser la evolución económica regional por ejemplo Guido esperá que me las estaba anotando a partir del 2002 transables no transables ¿cuál era la segunda? la tenés en el chat también por las dudas igual transables no transables el CEPO se afectó a la lógica de acumulación y el último punto respecto al determinismo que mencionabas ¿un parámetro puede ser la evolución económica regional? pregunta por ejemplo ante el 2010 y 2019 Brasil y Argentina crecen a un 2% y 3% aproximadamente en cambio otros países como Uruguay y Bolivia por más del 30% Chile 20% aproximadamente etcétera tiene varias es bastante amplia la pregunta bueno voy a intentar igualmente cualquier cosa yo siempre soy muy amigo de la repregunta ¿por qué soy muy amigo de la repregunta? porque me jode mucho cuando alguien no quiere contestar una pregunta contesta cualquier cosa y la da como contestada no sé quién Juanjo si no contesto tu pregunta te invito a que repreguntes en estos días que estuve viendo algún debate en internet Alejandro tenés cerrado el micrófono en estos días que estuve viendo en internet algún debate vi cómo cómo escapan a las preguntas y al no haber repregunta claro bueno robo así así que Juanjo yo voy a tratar de contestar si no contesto te pido repregunta sin ningún problema lo voy a hacer tranquilamente Ale ibas a decir algo quizás sería bueno si es que hay si no no juntar digamos todas las preguntas y después empezar a contestar no sé si es que hay más compañeros o compañeras que quieran preguntar yo diría yo diría que al tener tiempo porque todavía nos queda podemos charlar un rato que vayamos por este tema de pregunta y repregunta si quieren repregunta por una cuestión que tenemos tiempo si no tendríamos tiempo si te hago la gran la gran sanata y te contesto un poquito de cada cosa y chau pero diría de ir pregunta a pregunta como para para zanjar los debates a fondo bueno primero sobre lo que me me preguntó sobre el 2002 y y el aumento de la tasa de ganancias si obviamente los capitales con destino cuyas mercancías tenían destino transable obviamente que en un primer momento crece mucho más la tasa de ganancia que los no transables crece mucho más sea porque vendían en dólares y se multiplica por cuatro y después por tres por cuatro o crece mucho más porque la protección que le genera la devaluación le permite mejorar su su margen de ganancias de hecho bueno después de que hice la maestría y edité el libro empecé a empecé en el medio fui padre así que lo puse en el freezer pero empecé a organizarme la tesis de doctorado la tesis de doctorado en el libro yo hago un desarrollo de lo que es la tasa de ganancias general del capital en el país en la tesis de doctorado la idea es subir un un paso más acá me ayudó de nuevo Esteban Maito la verdad no me puedo quejar de la ayuda que que siempre me da con estas cosas y estuve calculando lo que es la tasa de ganancia de la industria manufacturera que son por definición productos transables sea que son exportables o mercados internistas pero transables al fin y si la tasa de ganancia pega un salto mucho más grande en aquellos productos transables de no transables cuestión importante también siempre digo lo mismo cualquier dato cualquier cosa que diga y les parezca medio sospechoso me pueden escribir y les mando las fuentes no hay ningún problema después otra pregunta venía por si el cepo afecta la lógica de acumulación sí totalmente yo un poco con esta el marco de la estructura social de acumulación como les dije plantea que la inversión está por un lado por la ganancia y por otro lado por la estabilidad del ámbito de acumulación y una de las cosas que plantea la estabilidad de este ámbito es que la burguesía pueda disponer de sus ganancias con esto qué quiero decir un burgués si puede disponer libremente de sus ganancias fugarlas meterlas en el colchón o lo que sea en Argentina en Brasil y no lo puede hacer en Argentina a misma ganancia o inclusive a quizás menor ganancia en Brasil se va a invertir a Brasil básicamente porque tiene disponibilidad sobre sus ganancias yo en el texto lo que planteaba es que ya en el último gobierno de Cristina la estructura social de acumulación no solo no le garantiza a la burguesía elevadas ganancias porque uno cuando ve el gráfico la ganancia cae en picada sino que además no le garantiza la libre disponibilidad de sus pocas ganancias pocas ganancias en término histórico porque si uno mira la ganancia a 2011 después empieza a caer no estoy diciendo que los burgueses son pobres muchachos que tenemos que hacer una vaquita pero que les quiero decir en términos históricos la tasa de ganancia viene cayendo y no solo viene cayendo en el último periodo sino que además al implementarle el CEPO se plantean limitaciones sobre esa ganancia decreciente entonces en ese sentido si afecta la lógica de acumulación la afecta fuertemente y después el determinismo en la lógica regional no sé si entiendo del todo la pregunta lo que sí me interesa voy a decir algo si no lo contesto la repregunta no tengo ningún problema lo que sí se plantea en una lógica regional es que si uno mira los últimos 50 años en Argentina uno ¿qué es lo que ve? de hecho en la conclusión del libro yo vengo analizando los últimos 20 en la conclusión del libro me meto con los 50 años desde los 70 para acá ¿qué es lo que uno encuentra cuando compara Argentina con sus países cercanos? uno encuentra que los países cercanos han logrado tener una estabilidad mayor han tenido niveles de inversión mayores o más estables y han mejorado tanto productividad como niveles de pobreza esto se puede ver les comento les tiro un par de lugares donde pueden ver estos datos lo pueden ver en pentables la cuestión de productividad de conference board la cuestión de productividad y la cuestión de pobreza hay un artículo bastante interesante que hizo Daniel Schengar donde compara toda la pobreza a nivel latinoamericano y su evolución uno ¿qué es lo que encuentra ahí? que en el último periodo el resto de latinoamérica ha tenido un incremento de la productividad y de la inversión superior a la argentina y que ha ido mejorando tendencialmente las condiciones de vida de su clase de trabajar un poco mejor un poco en un nivel superior no sé si esto contesta la pregunta las razones de esta diferencia son hipotéticas yo no tengo un trabajo fino sobre esto mi hipótesis va en que la clase trabajadora argentina cuenta con una capacidad de resistencia con una capacidad de resistir los ajustes y por lo tanto de frenar los planes de la burguesía superior a las otras clases trabajadoras a nivel latinoamericano y en función de eso el capitalismo argentino tiende a ser más inestable que el resto de capitalismo latinoamericano si obviamente el capital suma ganancia más estabilidad y decide dónde invertir y la inversión determina en el mediano y en el largo plazo los niveles de vida más o menos después está la disputa obviamente los niveles de vida que tiene una clase de trabajadora en realidad lo que lo que determina es la productividad y esa productividad determina mal o bien los niveles salariales y de vida de la clase trabajadora no sé si se respondió si no se respondió te digo que repreguntes no hay ningún problema estamos bien de tiempo sí sobre lo último era solamente a modo de comentario sobre la idea del discurso que había en su momento de que el país no crecía por la crisis del 2008 que todavía siga pegando pegando en todos los países y que por eso no crecíamos cuando uno ve otros países de las regiones que están creciendo repiola y acá en Argentina y quizá ahora sí no pero era a modo de comentario y respecto a lo anterior esta diferenciación entre el capital orientado al sector transable de la economía o no transable yo no tengo no tengo datos de tasa de ganancias pero había estado viendo datos sobre apertura y cierre de empresas y uno encontraba que entre 2009 y 2013 que eran los 2014 que era la serie de datos que tenía en promedio las empresas cierran más que abren la cantidad neta de empresas empieza a disminuir pero bueno uno puede entender eso o correlacionarlo con la actividad económica en general pero me encontré con me encontraba con que las empresas mayores de 200 empleados se habían expandido o sea habían crecido o sea si bien la mayoría o sea la caída neta de la cantidad promedio de empresas se explicaba principalmente por el cierre de pequeñas y medianas empresas cuando las grandes empresas habían crecido y así también con otros datos de inversión extranjera directa o sea los sectores orientados a los recursos naturales que finalmente tienen ventajas relativas aún así en el contexto de estancamiento económico del kirchnerismo en el segundo gobierno de Cristina esos sectores no se estancan o sea siguen invirtiendo siguen expandiéndose y uno se pregunta bueno cómo lo puede haber afectado el cepo y ahí donde yo siempre pienso que no es lo mismo un control de cambio que un control de capitales un control de capitales es mucho más fuerte que tratar de ponerle como hoy tenemos un cupo de compra de dólares cuando sabemos que las grandes empresas siguen jugando capitales de hecho al primer trimestre del 2020 con un super cepo la fuga de capitales básicamente no cayó o sea interanualmente no tuvo una caída pero inelástica el aumento del tipo de cambio en ese sentido yo creo que si bien hubo un estancamiento económico a partir de 2010 o sea no se no se recupera el 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 sendero de crecimiento en la economía argentina en general principalmente en los sectores de intención trabajo pequeñas y medianas empresas quizás los sectores vinculados a recursos naturales que tienen ventajas relativas se desenvuelven o se siguen desenvolviendo de tal manera que siguen creciendo y generando ganancias de hecho si hubiese había tanto estancamiento entre 2011 y 2015 nos explicaría la masa de fuego capital con el macrismo etcétera un montón de ejemplos más pero como para ir para mostrar hacia dónde iba la idea quizás de diferenciar entre capital transable y no transable y volviendo al debate que planteaba hoy del materialismo versus el idealismo en el cual yo creo que ver de manera diferenciada el régimen de acumulación entre sectores totalmente o verlo como una estructura heterogénea no tan homogénea quizás nos ayuda a comprender de que no todo evoluciona de manera similar ¿no? Sí mira por un lado lo de las empresas si te interesan esos datos escríbeme porque yo los tengo porque es de la tesis doctoral ese tema y está separado por segmento lo que vos decís siguen invirtiendo sí siguen invirtiendo en el último kirchnerismo sigue habiendo inversión pero esa inversión es decreciente es decir cada año se invierte menos y siempre hay que entender algo que en su momento yo charlaba con Alejandro que bueno Guido además de ser economista de hacer un MBA también lo entiende que las empresas invierten por un mecanismo concreto a ver ¿cuál es el mecanismo concreto? una empresa y sobre todo un país donde tenemos relaciones capitalistas desarrolladas como Argentina la inmensa cantidad de inversión viene del capital concentrado ¿no? por decirlo de alguna manera ¿por qué? porque son los que ganan guita posta y tienen para invertir si bien hay algún debate sobre lo que se dice la reticencia inversora pero digo el grueso de las inversiones viene de ahí uno si mira la encuesta nacional de grandes empresas y demás etc se da cuenta de eso ahora ¿qué es lo que hacen las grandes empresas para invertir? hacen algo que se llama VAN y TIR valor actual neto y tasa interna de retorno esos son planes de inversión ¿por qué? una de las razones ¿por qué la inversión en Argentina tiende a ser tan esquiva? porque ¿qué dibujante puede hacer un VAN y una TIR en Argentina 10 años? ¿no? no sabemos cuánto va a estar la nafta el mes que viene por eso hay una cuestión y acá es donde calza tan bien la cuestión de la estructura social de acumulación ¿por qué? porque es la inestabilidad hecha mecanismo la VAN y la TIR ¿qué contador qué licenciado en administración qué economista puede hacer una VAN y una TIR que dé bien o que dé con ciertos márgenes de confianza? en función de eso tiende a ser tiende a caer y tiende a ser cada vez menos fuerte la acumulación de capital también los datos los tengo si los necesitas te los paso pero sigue habiendo inversión como vos bien decís ¿por qué? porque la inversión no se da meramente cuando sube la tasa de ganancia hay planes de inversión que tienen varios años y entonces obviamente siempre hay un residuo inversor además que obviamente como vos decís hay sectores que tienen si se quiere una una rentabilidad bastante constante y que no está muy muy relacionada con los vaivenes de la economía entonces esos sectores obviamente que siguen invirtiendo pero también hay un rezago muy fuerte de gente que venía invirtiendo porque tenía planes de inversión previos y que obviamente después se va desgranando se va moviendo lentamente hacia abajo eso yo lo si querés los datos están disponibles nada eso básicamente ¿por qué hay inversión? sí hay inversión pero cada vez es menor en el último kirchnerismo y en el macrismo amén que se haya relanzado la tasa de ganancia y se haya relanzado la masa de ganancia se relanzó de una manera débil que no llegó a relanzar el nivel de inversión o sea se paró la caída pero siguió estando en niveles bajos entonces hubo un nivel de acumulación de capital bastante bajo durante el macrismo amén que haya mejorado haya cambiado el signo con el último kirchnerismo venía todo en decaída los indicadores de rentabilidad con el macrismo empiezan a despegar pero eso no rebotó no redundó en una mejora de la inversión y por consecuencia en un relanzamiento de la acumulación capitalista Guido perfecto sí tenemos una pregunta más dos preguntas más antes que nada para hacerte una aclaración la van a ir a TIR para complejizarlo un poquito más en las escuelas de negocio encima en la Argentina son en dólares o sea generalmente cuando uno invierte y saca la van y la van y la TIR es en dólares o sea esto le agrega más complejidad al asunto porque la cotización del dólar no la sabe nadie la futura por lo menos bueno acá una pregunta de Pedro dice desde la óptica desde esta óptica las crisis en la Argentina aparecen como algo inevitable ¿reconoces un impacto distinto de las políticas neoliberales y entre comillas nacionales y populares por llamarlas de alguna manera sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora y un margen de acción política para que se impongan unas políticas sobre otras? dejo esta y después te planteo la siguiente bien no quiero spoilear la conclusión ¿no? pero básicamente ¿qué es lo que uno analiza en el devenir histórico al menos en los últimos 50 años? que si uno se para se para a grandes rasgos ¿no? porque no hay un gobierno que sea totalmente liberal y un gobierno que sea totalmente reformista o nacional y popular Ale si querés decir algo no sé si querías decir algo perdón no hay un gobierno que sea totalmente nacional y popular o reformista o populista y un gobierno que sea totalmente liberal ¿no? siempre los gobiernos Macri usó control de cambio cuando lo necesitó el kinerismo cuando tuvo que largar el tipo de cambio y que lo que dijo que era un golpe un golpe del mercado digamos lo que hay son tendencias hay gobiernos que tienden a a intervenir más y gobiernos que tienden a intervenir menos pensado esto como lo que podemos decir un gobierno liberal Macri pongámosle y un gobierno más reformista el último kinerismo el más claro con más con más reformismo con más intervencionismo en los mercados ¿qué es lo que se ve? se ve que estos los gobiernos más liberales tienden a intentar solucionar los problemas que vienen del lado económico es decir ¿cuándo aparecen estos estos gobiernos más liberales? básicamente cuando la parte macroeconómica tiende a saltar por los aires cuando no queda otra que poner en orden un poco las cuentas fiscales las cuentas externas y demás etcétera con esto ¿qué quiero decir? Macri no es que hace un ajuste porque es malo y come fetos de desayuno Macri hace un ajuste porque el capitalismo argentino demanda ese ajuste y si lo si hubiese ganado Scioli y salvo que invente la maquinita para imprimir dólares también iba a ser otro ajuste quizás no el mismo quizás no en la misma lógica pero iba a ser un ajuste o sea el creer que ahí está la cuestión voluntarista de si quiero hago el ajuste y si no quiero no lo hago solamente uno puede pensarlo en un contexto donde el gobierno un gobierno como el de Néstor por ejemplo Néstor recibe un capitalismo con un si se quiere con un grado con un con grados de libertad muy grandes Néstor podía volver a redistribuir volver a dar aumentos salariales volver a repartir un par de subsidios o podía seguir con la política de Dualde es decir una política más restrictiva sin con paritarias muy puntuales muy controladas y demás etcétera ahí había lugar para la libertad de decisión limitada como en todo como en todo capitalismo pero bueno había lugar ahora cuando asume cuando asume Macri Macri asume con un programa que intenta implementar que implementa medias ¿por qué? porque había un problemón del lado macroeconómico en ese sentido el lo que a dónde iba el liberalismo siempre aparece cuando la cosa se está por descalabrar por el lado económico y el reformismo nacional y popular o demás etcétera tiende a aparecer cuando la cosa se puede descontrolar por el lado político y social a ver toda la la batería de subsidios la batería de 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 asistencialismo que aparece 2002 2004 y después 2009 2010 2011 y seguimos así aparece cuando la clase trabajadora empieza a decir che basta yo no banco más esta situación yo salgo a la calle yo salgo a protestar en función de eso no hay que pensarlo tanto en bueno hoy quiero ser liberal soy liberal hoy quiero ser reformista soy reformista sino que hay que entenderlo mucho con el contexto histórico que a uno le toca el mismo presidente el mismo presidente que termina siendo muy reformista en su primer mandato Néstor Kirchner 10 años atrás decía en Santa Fe que Menem era el mejor el mejor presidente de la historia argentina en ese sentido yo creo que hay que entender al liberalismo y al reformismo no como elementos contrarios contrapuestos y negativos sino que hay que entenderlo en su complementariedad y en su alternancia para qué cuál es el rol histórico que cumple el liberalismo y cuál es el rol histórico que cumple el reformismo hasta acá Ale vas a decir algo ese mutante algo muy breve creo que lo resumiría así para mí es importante que es no hay salidas progresistas de la crisis es decir no hay forma de salir de una crisis capitalista donde las masas populares no se vean perjudicadas no hay forma es decir no se puede tratar de salir de una crisis capitalista y al mismo tiempo mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo trabajador no hay forma porque justamente digamos lo que requieren los capitales para volver a invertir de esto se trata salir de la crisis que los capitales privados individuales decidan volver a relanzar el ciclo de acumulación de esto se trata salir de la crisis exigen que para eso que para volver a invertir se aumente la tasa de ganancia esto significa digamos que se bajen los salarios reales de los trabajadores y se empeoren las condiciones de vida del pueblo trabajador en eso consiste la salida de la crisis que significa esto que explicaba antes Cristian para salir de la crisis hay que aumentar la tasa de ganancia y la burguesía también exige que cierta previsibilidad es decir que ese aumento en la tasa de ganancia se mantengan en tiempo es decir la burguesía dice no me sirve que ahora me aumente la tasa de ganancia y que al mes que viene me vengan los sindicatos se movilicen y vos sedas y me vuelvan a comer la ganancia con aumento de salario entonces vuelvo a repetir no hay salida progresista de las crisis dentro del capitalismo por eso cuando los liberales dicen que para salir de esta crisis justamente lo que se requiere son reformas laborales reformas provisionales recortes de gastos despidos de trabajadores estatales en cierta manera tiene razón tiene razón justamente yo creo que en ese sentido hay un acuerdo con ellos pero justamente lo que pasa es que ellos toman las relaciones sociales de producción capitalista como algo natural como las únicas posibles para mí el hecho de que de las crisis solamente se pueda salir con mayor ajuste y mayor sufrimiento del pueblo trabajador explica las razones de por qué hay que terminar con este sistema ese es el tema para mí hay que eliminar cualquier vestigio de esperanza en que se puede salir de una crisis capitalista sin perjudicar al pueblo trabajador eso es fundamental porque mientras se mantenga una cuota de esperanza en que un gobierno mínimamente progresista nos puede sacar de una crisis económica capitalista estamos jodidos no vamos a sacar ¿está bien? no sirve para crear una política que a mi interesa socialista de izquierda digamos etcétera ese punto me parece digamos que es fundamental y para terminar yo creo que lo que estamos atravesando hoy en día ¿cuál es? es el chantaje típico de la abolecía sobre el pueblo de trabajadores y está diciendo bueno a ver quiero que se bajen el salario que acepten rebaja de salario y que acepten peores condiciones de trabajo hasta que no lo acepten no voy a volver a invertir ¿está bien? es el chantaje digamos la huelga de capitales que expresa toda crisis económica expresa eso voy a hacer un pequeño comentario a este último planteo me parece interesante la cuestión de de si las las crisis son algo intrínseco del capitalismo y una especificidad de la Argentina la he discutido bastante con Inigo Carrera que me parece que tiene un planteo similar y es sumamente interesante no lo tengo resuelto pero quería centrarme en la cuestión de si es posible salir de las crisis mejorando la situación de la clase trabajadora dentro de toda la opresión que genera el sistema capitalista y reconociendo eso y entendiendo que la solución de base me parece que es la superación del modo de producción capitalista yo disiento un poco en que no se puede salir mejorando las condiciones de vida de la clase trabajadora y hasta lo invertiría creo que no se puede salir empeorando más las condiciones de vida de la clase trabajadora si vemos lo que pasó en la crisis de la convertibilidad los años siguientes que fueron bueno de nuevo dentro de lo que permite el capitalismo pero hubo una mejora importante del salario real del empleo y demás se salió de esa crisis mejorando las condiciones de vida de la clase trabajadora dentro del capitalismo hoy en día me parece que es más un problema de demanda que de oferta nosotros podemos ir bajándole el salario a los trabajadores seguir deteriorando flexibilizando y demás y eso yo creo que no va a generar mayor inversión por más que aumentemos la tasa de ganancia teórica de la economía porque el capitalista también necesita poder vender su producción entonces si nosotros le mejoramos la tasa de ganancia bajando más los salarios aumentando el desempleo flexibilizando tiene una tasa de ganancia teórica más alta pero después lo que produce no se lo pueden vender a nadie me parece que tampoco sería una solución dentro de la de la lógica del capitalismo entonces me parece yo lo que veo hoy es que la salida de esta crisis y de nuevo las crisis sí por definición me parece que deterioran las condiciones de vida de la clase trabajadora empeoran y demás ahora la salida de la crisis dentro del capitalismo me parece que necesariamente necesita mejorar el salario de los trabajadores para aumentar el consumo y aumentar la demanda agregada sin ese aumento me parece que que la crisis se sigue profundizando sí yo frente a esto a ver de nuevo yo un poco lo planteé ¿no? en el kinerismo supuestamente se sale de la crisis mejorando el salario el problema que en tu relato histórico entiendo yo es que vos justamente estás sacando del kinerismo lo que sacan todos los autores kineristas que es a Dualde en el menemismo sube el salario lo que pasa es que vos estás sacando del análisis del devenir histórico la hiperinflación y la inmensa el traspaso de rentabilidad de rentabilidad o de ingresos de la clase trabajadora a la burguesía a ver justamente justamente lo que generan los ajustes es la posibilidad y cuando digo posibilidad lo planteo como posibilidad Néstor en algún punto lo tomó y lo dio lo que generan los ajustes es la posibilidad de redistribuir yo en mis clases siempre hago el mismo ejemplo si ustedes tienen un bloc de hojas si yo te lo saco todos juntos si viene Alejandro y te lo saca y después me lo da a mí y yo te lo doy de a una vos vas a decir que bueno que es Cristian que me da de a una las hojas el problema es si yo antes hablé con Alejandro y le dije Alejandro sacale el bloc y yo después se lo reparto si uno mira las crisis en términos históricos que es lo que encuentra que por lo general hay una inmensa transferencia de ingresos de la clase trabajadora a la burguesía y te lo llevo más más concreto más en hechos concretos y en hechos históricos si no se necesitaría ese ajuste por qué no se sale mágicamente por qué ningún gobernante se le ocurrió salir mágicamente sin pagar los costos de la crisis un ejemplo muy muy puntual es el último kirchnerismo el último kirchnerismo si bien no es una crisis es una crisis de la estructura social de acumulación porque ya no había mucho mucho margen para seguir con ese esquema tanto económico como político y social por qué no no sale de ese de ese embrollo que tenía porque para salir de ese embrollo por decirlo de algún lado alguien tenía que sangrar entonces cuál es la estrategia política que utiliza Cristina y un poco acá voy a intentar responder una pregunta que surge de Eduardo cuál es la estrategia de Cristina en su último gobierno sobrevivir y qué implicaba sobrevivir implicaba resguardar el capital político que durante muchos años había consumado ahora resguardarlo de qué y de no meter el ajuste y no es casual que ahí aparece como si se quiere como cara Scioli Scioli qué es Scioli es el ejemplo de yo no quiero meter el ajuste si lo mete Scioli no es de mi espacio en ese contexto a diferencia un poco de lo que me pregunta Eduardo Macri qué es Macri a diferencia de Cristina que Cristina privilegia el corto plazo sobre el largo plazo y privilegia su su conformación política por encima de las condiciones y de las necesidades de relanzar el capitalismo argentino Macri es todo lo contrario Macri tiende a buscar la manera de relanzar el capitalismo argentino y va para adelante con un ajuste obviamente Macri no come vidrio Macri no es expert y sabe un poco más de política que expert que Milley no iba a meter un ajuste directamente por eso lo gradualiza pero el objetivo de fondo de Macri ¿cuál es? es relanzar la ganancia capitalista y relanzar la acumulación esa es la lógica general por eso digo siempre que se plantean estas cosas que bueno hay una solución puede haber una solución en términos históricos uno lo que tendría que preguntarse es ¿por qué ningún gobernante lo hace? hay que entender algo para llegar a donde llegan saquemos a de la rúa a ese nivel nadie le roba el caramelito del bolsillo a otro son todos tipos muy pillos son todos tipos que saben de lo que hacen y si es tan fácil ¿por qué no lo hacen? básicamente porque hay costos que pagar Ale te dejo está muteado me interesaba vamos a responder porque este es un tema central me parece que es fundamental y aparte las consecuencias políticas que tiene esto son graves son graves primero digamos vayamos a los hechos históricos yo lo resumiría así digamos pero siguiendo la misma línea digamos que plantea se plantea Christian no hay Kirchner sin Reme Lenikov ¿está bien? es decir digamos cuando la burguesía argentina decide reiniciar el proceso de acumulación ¿sí? cuando se revientan el salario de los trabajadores ¿está bien? después que se revienta el salario de los trabajadores que se pulveriza el salario de los trabajadores y las condiciones de vida la mayoría del pueblo trabajador una vez que se llega al 54% de pobreza ¿sí? que el dólar digamos se va digamos de 1 a 1 a 1 a 4 es decir se triplicó es cuando recién en ese momento y la tasa de ganancia se va por las nubes es cuando la burguesía decide reiniciar digamos el ciclo de acumulación es volver a invertir ¿sí? para volver a acumular para volver a invertir para volver a acumular es decir digamos para invierte para obtener digamos más trabajo impago para ese trabajo impago digamos relanzarlo digamos a la acumulación para obtener más trabajo impago para obtener más ganancias pero es importantísimo digamos tener en cuenta que como es como la secuencia primero se ajusta de manera brutal a los trabajadores después viene la inversión una vez que comienza el proceso de inversión y comienza digamos el proceso de la acumulación ampliada de capital ¿no? que se hace además cuando digo digamos que se empeoran las condiciones de vida del pueblo trabajador hay que entender las condiciones digamos ¿por dónde comienza a aumentar el salario en el 2002? perdón el empleo en el 2002 esto es reconocido por el propio digamos ministro de trabajo por tomada por el trabajo en negro por el trabajo precarizado todas las cifras esto he escrito en artículos sobre eso en aquella época hace ya años digamos de esto digamos en aquella época hay que mirar los datos de la SRT de la cantidad de muertes que había digamos que aumentó la cantidad de muertos laborales aumentó mucho más que el aumento del trabajo porque la mayoría de los trabajos que se crean son trabajos en negro ¿está bien? y me acuerdo que en ese momento alguien le hizo un reportaje a Tomá y le dijo bueno pero es cierto hay aumento del trabajo pero el trabajo es en negro y Tomá le dijo bueno pero por lo menos hay más trabajo ¿está bien? entonces digamos la secuencia es aumento de la tasa de ganancia mayor explotación del pueblo trabajador empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la clase trabajadora luego viene la inversión de capital ¿no? la acumulación ampliada de capital eso va digamos fortaleciendo la clase obrera ¿por qué? porque en lugar de expulsar mano de obra el capital vuelve a retomar mano de obra entonces por eso primero viene por eso recién en el 2004 2005 2004 2005 es que tenemos un ciclo digamos de huelgas muy importantes y se comienza a recomponer el salario se comienza a recomponer digamos el salario real pero digamos los niveles de pobreza jamás vuelven digamos a lo que era a lo que fue antes de la crisis ¿no? como la distribución del ingreso y la pobreza jamás volvieron a lo que por ejemplo era en la década del 70 ¿sí? pero por eso insisto con esto digamos una última cosa digamos si la solución es el aumento de salario si la solución es el aumento de salario ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? o sea es tan fácil aumentar salarios y aparte ¿qué gobierno no quisiera aumentar salarios? ¿no? entonces digamos de esa manera se potencia digamos la demanda interna ¿no? y se vuelve a un supuesto digamos círculo virtuoso que nadie nunca me dieron un ejemplo en el mundo donde se haya salido digamos de una crisis brutal aumentando digamos los salarios de trabajadores no hay experimento en el mundo que haya pasado así este y por último digamos el gran problema que tiene el gobierno de Cristina no quería aplicar el ajuste y en cierta manera el gobierno de Macri porque Macri el famoso gradualismo es que al postergar el ajuste se va potenciando la crisis se va potenciando la crisis ¿está bien? entonces cuando explota puede explotar con más fuerza ¿no? que es el peligro digamos que estamos que puede llegar a ocurrir ahora dejo acá una cosa acá que comenta comenta Pedro y retomando un poco lo que dice lo que dice Ale si la salida sería mejorar salarios lo que dice Ale ¿no? ¿por qué no se mejoran los salarios? y algo peor ¿por qué están cayendo los salarios? es un elemento digo ningún gobernante le copa bajar salarios a ningún gobernante desayuna fetos crudos digamos todos los gobernantes quieren ser ningún gobernante quiere ser Dualde todos quieren ser Néstor es decir ¿con esto qué quiero decir? ningún gobernante quiere ser el que se ensucie la mano con el ajuste todos quieren ser el que agarre el ajuste hecho y agarre un capitalismo con una tasa de ganancia elevada ¿pero por qué? porque es así la lógica del capitalismo los empresarios no invierten porque son filántropos ni tampoco invierten y acá es un elemento central tampoco invierten porque le gusta vender si vos como empresario si cualquier persona como empresario le dicen vas a ganar 100 pesos vendiendo una unidad o vas a ganar 50 pesos vendiendo 100 unidades yo prefiero vender una unidad y ganar 100 ¿por qué? porque la finalidad del empresario es ganar plata sin ganar plata el empresario no existe y no es que quiere ganar plata porque es malo de nuevo volvemos a la cuestión antisubjetiva el empresario ¿por qué quiere ganar plata? porque si no gana plata no tiene dinero para reinvertir y si no tiene dinero para reinvertir no mejora su productividad y si no mejora su productividad viene otro empresario y lo quiebra por lo tanto hay que entender esa lógica si no se entiende esa lógica vamos a seguir repitiendo problemas que vienen ya de arrastre y un poco lo que dice Ale vamos a seguir yendo detrás de falsas ilusiones de que de las crisis podemos salir progresivamente cuando la realidad es que no está pasando la salida progresiva y de hecho un elemento extra yo hace poco me hizo una nota los compañeros de Anred yo lo que planteaba era para el albertismo el COVID es una gran oportunidad para si se quiere lavar las culpas del ajuste con esto que quiero decir el ajuste hoy en día lo está haciendo este gobierno en medio de una pandemia y demás etcétera pero en términos políticos cuál es la excusa y bueno estamos en COVID pero el ajuste se está haciendo igual pero estamos en COVID entonces puede que sea el COVID depende cómo lo manejen políticamente la muñeca política que tengan puede que el COVID sea el dualde de Alberto también puede que no pero puede que el COVID sea el dualde de Alberto y Alberto sea el Néstor pero de nuevo todo gobernante ningún gobernante quiere ser dualde todos los gobernantes quieren ser Néstor todos quieren agarrar el poder después de que hayan hecho el ajuste y disfrutar si se quiere los beneficios de ese ajuste Guido Sí Pedro Muy cortito yo estoy de acuerdo la crisis sin duda deteriora el salario y hace mierda la clase trabajadora pero para mí el ajuste ya sucedió o sea en la situación que estamos hoy venimos de un 2018 de una caída brutal del salario un 2019 fortísimo y este año va a volver a caer para mí la discusión es en este contexto cómo se empieza a reactivar la economía y cómo se sale de una crisis que ya estamos viviendo y para mí es por el lado de la demanda o sea hoy el problema no es que la tasa de ganancia es muy baja o que los trabajadores ganan mucho para mí el problema hoy es que no hay demanda que el consumo está totalmente deteriorado y que no o sea el capitalista no invierte porque no tiene la expectativa de que lo que produzca lo puede llegar a vender entonces para mí la crisis la pasamos o sea fue 2018 2019 y estamos pasándola todavía en condiciones de capacidad instalada ociosa tan grande las economías son más waste que profit led o sea para mí hoy no es un problema de tasa de ganancia baja sino un problema de que no hay demanda y que si no no aumenta el salario real y para eso me parece que tiene que intervenir el estado en paritaria mejorar los salarios del sector público reactivar la obra pública para que se genere empleo y demás no hay reactivación posible o sea para mí hoy es un problema más de demanda que de oferta la demanda va a traccionar la oferta esa es la única salida posible que veo de la crisis y si se le sigue pegando un palo al salario y obviamente el desempleo y demás no veo que se pueda salir de esta crisis que estamos viviendo si dos cosas y te dejo Ale primero que vos no estás pensando como un empresario ese es el primer problema vos no estás pensando como un empresario vos estás pensando como un trabajador entiendo ese es el primer problema y el que invierte es el empresario no es el trabajador ese es el gran problema que tiene el capitalismo para los trabajadores que el que invierte el que tiene la decisión de la inversión no es el trabajador es el empresario vos estás pensando como trabajador no estás pensando como empresario el empresario exige más ganancia y no solo más ganancia sino que exige una estabilidad y una libre disponibilidad de esas ganancias que hoy en día no existe que hoy en día eso no existe eso por un lado, por otro lado bueno, Amelia ya lo me sacó las palabras de la boca si la salida es por los salarios ¿por qué se congelan los salarios estatales? ¿por qué no hay paritarias en ningún gremio? si la salida es por ahí claramente, bueno la realidad nos está mostrando que la salida no viene tanto por ahí, Ale no, no, no quería decir lo mismo, la pregunta para no perder el sentido de la realidad ¿por qué? bueno, una cosa los docentes estamos peleando porque nos aumenten, ya ni siquiera estamos peleando de un porcentaje, estamos peleando porque nos aumenten algo ¿está bien? hasta ahora ya ha pasado dos tercios del año y tenemos cero por ciento de aumento ¿sí? digo como docente universitario, pero digamos, hay compañeros y compañeras en las provincias los docentes, digamos es tremendo el ajustazo que están haciendo digo, el docente del sector que más cerca conozco, digamos pero el conjunto de los estatales los están matando yo creo que va a ser histórico el ajuste que se puede llegar a lograr, digamos, este año entonces, digamos, para digo, para no perder el sentido de la realidad a ver, ¿por qué razón, digamos este, digamos, el gobierno no aumenta los salarios si con eso sale de la crisis? o sea, ¿cuál, digamos lo que yo no entiendo, digamos, hasta ahí es cómo te explicás vos digamos, ese problema, digamos no solo sale de la crisis sino que gana votos gana votos y genera y genera, digamos, este claro, hegemonía y todo eso, claro, sí consenso, etcétera, digamos o sea, yo es algo que yo siempre lo planteo en clase esto si se sale de esto yo por lo general hacemos debates con liberales y keynesianos el keynesiano siempre lo que dice es hay que más Estado, más Estado, más Estado el liberal es más recorte, más recorte, más recorte si se llega a salir de los problemas con eso ¿por qué ningún gobierno salió ya hace mil años de estos problemas? ¿por qué seguimos con las mismas condiciones de vida que el 2011? digo, o peor, ¿no? en este momento claramente peor si es tan fácil siempre hay que pensárselo de este punto de vista el que llega ahí no es ningún gil y si es tan fácil y la solución es tan mágica ese que llegó ahí seguro que la sabe ahora si la solución no es tan fácil y no es tan mágica y quizás el que llegó ahí se da cuenta que no es tan fácil y no es tan mágica y por eso no actúa de la manera por eso actúa de la manera que actúa recortando básicamente hay una cosa que sí coincidiría con Pedro que parte del ajuste el macrismo lo hizo para mí parte también se erosionó porque por ejemplo toda la recuperación de las ganancias de las privatizadas se fue erosionando de vuelta porque para ganar para competir en las elecciones Macri decidió congelar todo de vuelta eso no importa pero parte del ajuste Macri lo hizo me parece que también pasa por ese segundo punto que no hay que olvidarse que es la estructura social de acumulación es decir que los digamos reglas mínimamente estables para que los capitalistas se sientan seguros de invertir yo creo que digamos que yo creo que la pandemia hay que tenerlo en cuenta la pandemia genera digamos mucha incertidumbre digamos yo también veo difícil digamos una salida sobre todo en la Argentina digamos en tiempos de pandemia pero claramente no es por el lado de la demanda claramente no se sale digamos por el lado digamos del aumento de salario porque el aumento de salario implica digamos bajar la tasa de ganancias eso implica el aumento de salario digamos una cosa importante que que también se toca en el libro y me interesa plantearla que la salida de por el lado de demanda pensemoslo que por el lado de que ni siquiera que la inversión está dada ¿no? la salida por el lado de demanda ¿uno hasta dónde puede hacer crecer el producto? Ale bueno no viene de economía pero esto también lo sabe ¿uno hasta dónde puede hacer crecer el producto? hasta el producto potencial hasta ocupar todas las máquinas de la economía ahora la pregunta viene cuando ocupaste la última máquina y querés crecer más ¿quién ¿quién invierte en una máquina extra? ¿el trabajador o el capitalista? invierte capitalista ¿y bajo qué condiciones o qué exige el capitalista para invertir? y exige ganancia y estabilidad básicamente ahí está el tema uno puede decir bueno una salida de demanda puede haber pongámosle el mejor de los casos una salida de demanda que recuperemos en un año el 10% que se perdió ahora después para hacer un ciclo de acumulación el capital exige ganancia y exige estabilidad por lo tanto exige ajuste nos guste o no así funciona el capital así funciona el capital uno no le puede uno no le puede pedir al capital que invierta de onda de buena onda porque si no digamos en eso estoy de acuerdo lo que digo es en este contexto hay una capacidad ociosa fenomenal entonces por eso digo para salir de la crisis en el corto plazo después estamos de acuerdo que para crecer en el largo y demás hace falta inversión para eso puede ser que se exija bajar los costos laborales como dicen los empresarios o aumentar la productividad para mí hay inversión en ciencia y tecnología es clave pero yo siento que en condiciones de capacidad instalada ociosa para aumentar la tasa de ganancia haga falta seguir bajando los salarios de hecho cuando uno vela los primeros años de la posconvertibilidad aumentó muchísimo el salario real y aumentó la tasa de ganancia también porque para que el empresario gane tiene que vender lo que produce entonces yo lo que veo es que en este contexto si sigue cayendo el salario real sigue cayendo el consumo y la inversión no se va a reactivar no porque no tengan horizonte de ganancia porque no tienen horizonte de vender lo que producen entonces la salida en el corto plazo para mí es por demanda después estoy de acuerdo el capital exige mayores ganancias y demás para invertir y demás pero la salida en el corto plazo creo que es por el lado de la demanda igual yo y con esto no sé Guido si hay más preguntas de otro tipo porque por ahí estamos discutiendo esto pero como para cerrar esto creo que hay hay una diferencia en lo que vos planteás como salida y lo que nosotros planteamos como salida lo que vos planteás como salida yo le diría rebote es decir no estamos hablando de relanzar la acumulación en un ciclo como pudo haber sido el de los 90 o como pudo haber sido el del primer kirchnerismo y el segundo porque sacando del 2008 2009 también hubo un crecimiento lo que es relanzar la acumulación capitalista es decir generar un ciclo de acumulación que es lo que los marxistas entendemos como salida de la crisis porque si no a ver podemos decir y en el 2017 Macri salió de la crisis lo podemos decir tranquilamente ¿no? estamos todos de acuerdo Macri salió de la crisis ya está se solucionó no no se lo solucionó a ver cuando estudiamos las cosas realmente nos damos cuenta que la crisis siguió porque no se relanzó la acumulación capitalista no hubo un nuevo ciclo de acumulación capitalista Guido sí antes de entrar a las preguntas quería hacer un par de comentarios me parecían importantes en función de lo que estaba diciendo Pedro que es esta cuestión de ok cómo se relanza a partir de la crisis y me parece que también está dentro del encuadre que cada uno le quiera dar al dualdismo que está bien vos Cristian lo planteás como digamos parte necesaria del kirchnerismo y quizás desde la óptica keynesiana se puede plantear ese dualdismo como parte de la crisis entonces establecer un criterio o el otro es lo que te da una pauta de si con el salario real aumentado lograste salir de esa crisis o no pero digamos en función de lo que planteaba Alejandro salías de la crisis con aumento de salario de nuevo lo mismo podemos replantear dónde estaba la crisis y dónde no la crisis del 30 en los países centrales o sea ahí había un recorte de salarios ajustes que se venían haciendo y la crisis se profundizaba sin embargo la salida no fue por esa vía hay distintas hipótesis sobre cuál fue la salida de vía pero digo me parece que es innegable decir que hoy Alemania o cualquier país nórdico no está en mejores condiciones a través de un salario estable por ejemplo en euros para un alemán entonces no siempre las salidas son por la vía de la baja de salario real y con respecto a por qué no aumentan el salario en principio porque en términos presupuestarios en el primer kirchnerismo también había cierto orden presupuestario hoy entiendo no sé yo no hablo en voz del gobierno que no se quiere aumentar aún más la emisión para generar justamente lo que estás diciendo vos Cristian estabilidad que es lo que están pidiendo a través de la inflación o sea si esto ellos entienden que se traduce este aumento de salarios X se traduce en mayor emisión yo no voy a decir que la emisión genera inflación eso es una cuestión de liberales y demás lo tendrá que definir quien lo quiera defender pero quizás que se vayan a dólar y que eso se vaya se traslade en un dólar más alto y eso genere emisión a inflación entonces y eso no traería las inversiones que estaría buscando el gobierno o sea no es todo tampoco blanco y negro en ese criterio no se aumentan los salarios porque hay una cuestión de déficit fiscal marcado hoy en día el sector privado también cae sí y que el salario ahí no hay déficit fiscal el salario privado también cae sí sí el privado cae y ya se están negociando lo que te quiero decir es lo que te quiero decir es que no no se puede explicar la caída salarial del sector privado por el déficit fiscal y por otro lado los salarios alemanes estamos hablando de otra productividad o sea por qué tienen los salarios que tienen y por qué un obrero berlinés tiene una productividad muy distinta pero Guido una cosa para ver a la evidencia empírica si no vemos los datos acá en Argentina en el 2002 se comienza a salir ya de la crisis la economía comienza ya a salir de la crisis con los salarios por el piso porque la salida de la crisis ya hace mayo junio ya se comienza a salir comienza a remontar y los salarios estaban por el piso si no partimos de datos se complica la discusión que se aumente primero el salario el pbi estaba bajando se aumentaron los salarios y después el pbi empezó a subir pasó todo lo contrario el pbi se estaba derrumbando bajaron los salarios y ahí recién comenzó a retomar Guido de hecho en la página 13 de mi libro está el gráfico en la página 13 y te muestra que desde ya marzo del 2002 mayo marzo mayo ya están creciendo tanto actividad como salarios no salario no actividad perdón salarios se mantuvieron estancados exacto entonces eso es lo que digo la salida de la crisis ¿cómo la determinamos? ¿por el aumento del pbi o por el aumento de los salarios? no por el relanzamiento de la acumulación capitalista eso es una salida de la crisis eso es la salida de la crisis un relanzamiento sostenido no el rebote del gato muerto de 2017 es un relanzamiento en los términos que vos mismo la definís eso es a lo que estoy diciendo entonces por eso es la salida de la crisis si vos lo planteás la salida de la crisis como la salida del aumento del salario real no estaríamos saliendo de la crisis sino que es parte de la crisis eso es lo que claro pero eso es una tautología ¿por qué? porque se sale de la crisis cuando aumentan los salarios ¿y cuándo sale de la crisis? cuando aumentan los salarios y sí está bien pero por eso en los términos que lo están planteando también es una tautología al otro no es un rebote hay causalidad no Guido hay causalidad la causalidad es aumenta la ganancia a partir de aumentar la ganancia aumenta el nivel de inversión y en función de eso se relanza la acumulación capitalista no es que se sale de la crisis cuando aumentan los salarios y sí ¿cuándo sale de la crisis? cuando aumentan los salarios es gol cuando pasa la línea y sí pero aparte los salarios empezó a aumentar casi un año o dos años un año después por eso es la página 13 de mi libro igual no entremos en esta si hay más preguntas sigamos y ahí está relanzado el ciclo de acumulación bueno acá en lo que son las preguntas hay preguntas sobre bueno en realidad le decían a Pedro le hicieron preguntas con respecto a por qué congeló los salarios estatales después bueno acá Amelia pero creo que esto en parte lo contestaste Cristian pero bueno lo planteo sobre todo para los que están en Facebook ¿en qué sentido se podría hacer un balance de los primeros tres gobiernos kirchneristas tomando dos variables desarrollo de fuerzas productivas estructura productiva más situación objetiva de la clase obrera el término es fuerzas productivas vayamos con lo que es acumulación de capital porque no quiero entrar en ese debate teórico que viene de la crítica del programa de transición de Astarita que recomiendo siempre leerlo que de lo que es acumulación capitalista acumulación de capital fijo reproductivo se da un proceso de relanzamiento durante el primer kirchnerismo que justamente acá está la causalidad en el dualdismo aumenta la tasa de ganancia y recién en el primer kirchnerismo se empieza a acumular fuerte capital fijo reproductivo relanzamiento de crecimiento de capital fijo reproductivo durante el primer kirchnerismo el segundo kirchnerismo tiene una tendencia de crecimiento pero que se encuentra si se quiere interrumpida 2009 creo que cae y después sigue creciendo un poquito hasta 2011 y a partir de 2011 empieza a caer la acumulación de capital fijo reproductivo hasta el macrismo que en el macrismo frena la caída y empieza tímidamente como que quiere volver pero no no es que vuelve es muy tímido lo que se recupera eso es cuestión de capital fijo reproductivo después en lo que tiene que ver con con condiciones de vida de la clase trabajadora cae fuertemente durante el durante el dualdismo cae en picada vertical después va creciendo va creciendo va creciendo hasta con su ida y vuelta 2009 en el 2009 hay un hay un un freno a ese crecimiento de las condiciones de vida el mejor de las condiciones de vida hasta más o menos 2013 2013 cae 2013 2014 tiende a caer 2015 rebote un poquito es decir en el último periodo si uno agarra 2011 2015 el nivel de pobreza termina prácticamente en el mismo nivel que empezó en el 2011 podemos decir que en el último periodo kinerita se mantuvo estancado y obviamente durante el macrismo 2016 cae 2017 mejor un poquito eso le permite ganar las elecciones a a macri y después obviamente 2018 2019 y 2020 estamos en picada cayendo durísimamente en nuestras condiciones de vida bueno perfecto acá veo más que nada conclusiones sobre lo que nos van diciendo bueno acá hay un comentario más una pregunta más Alejandro iba no tengo ojo que esto viene de antes así que puede ser de algo perdón Alejandro no tengo bien los datos pero el proceso de acumulación de la burguesía no estaba frenado desde el 98 eso es lo que antes me decía Pedro pero justamente el proceso digamos de acumulación de la burguesía en 2008 ¿cuándo se destraba? se destraba digamos con con Reme Lenico lo destraba yo creo digamos que ahí la burguesía tiene un problema pero nos vamos muy atrás yo creo que la burguesía tiene un problema que no podía seguir digamos aumentando la tasa de ganancias y mejorando las condiciones digamos para el relanzamiento del siglo productivo con el 1 a 1 con el 1 a 1 eso llegó a un límite y en eso también tenía que ver la resistencia que estaba levantando el movimiento obrero la forma digamos de quebrar la resistencia del movimiento obrero fue la devaluación y eso permitió digamos aumentar la tasa de ganancia y el golpe que significó eso para los trabajadores permitió relanzar el ciclo de acumulación pero creo a mí me impresionó que en el 2002 está bastante claro la secuencia pero bueno no quiero de vuelta meternos porque creo que los argumentos ya están presentados si no hay acuerdo me voy a ayudar una cosa importante siempre recomiendo lo mismo sobre este punto que está planteando Alejandro hay un planteo muy interesante la hegemonía menemista de Bonet y no me acuerdo cómo se llama el de Adrián Piva que también no me acuerdo el título el texto de Adrián Piva ¿cómo? Hegemonía y acumulación Hegemonía y acumulación que lo que plantean para mí muy acertado es que de la crisis que empieza que se ve en el 2008 en el 98 principalmente había como esas dos grandes salidas por un lado la devaluación y por otro lado que fue la que se intentó en un primer momento la salida nominal por decirlo de alguna manera ¿qué es la salida nominal? reducción de salarios en términos nominales el 13% a los a los estatales y a los jubilados y también devaluación fiscal es decir flexibilización laboral flexibilización fiscal bajar bajar impuestos y con eso relanzar la tasa de ganancias eso encontró un límite y lo pudo hablar por el lado de la devaluación claro la devaluación lo que hace un poco retomando a Keynes nadie le hace una huelga a la inflación pero si le hace una huelga a una caída nominal del salario entonces como no se podía hacer la caída nominal del salario la caída terminó siendo real y bueno y fue el 2002 con Dual ¿hay alguna pregunta más Guido? yo acá no veo ninguna pregunta más bien bueno nada si no hay más preguntas tuvimos dos horas palo y palo la verdad un gusto de nuevo no sé si hay alguna pregunta más si si tira alguna pregunta más alguien yo gustoso cuestión importante bueno si a alguien le interesan los datos o alguna cuestión de ese tipo desde ya me escribe lo mismo si quieren el libro obviamente me escribe no hay ningún problema y cualquier dato que se haya nombrado tengo el Excel o la fuente desde ya totalmente disponible porque bueno entiendo que es muy necesario es realmente muy necesario empezar a estudiar las cuestiones tanto del lado político un poco de esto de entender las construcciones políticas de las distintas coaliciones pero también enfrentada a datos que datos que el INDEC no tiene porque el INDEC no tiene tasa de ganancia en acumulación de capital pero que son muy necesarios para entender el desarrollo capitalista el desarrollo de cualquier economía capitalista básicamente Ale no sé si querés no no para mí estuvo interesante digamos un debate intenso digamos pero todo bien bien Guido que agregan bueno nada yo desde ya vuelvo a agradecer tanto a Ale como a Guido agradezco a Nicolás que estuvo en toda la parte en la parte técnica nos dio una remano y a las jornadas y nuevamente nuevamente lo vuelvo a plantear no al desalojo en Guernica que este jueves está planteada la fecha de desalojo así que bueno consigna por favor bancar la toma gracias gracias Alejandro a los tres simplemente para un pedido para que quede más corto y grabado para Cristian dónde se consigue cómo se consigue el libro bien yo tengo libros que me pueden escribir yo en mis redes sociales estoy con mis datos real con mi nombre real googlean Cristian Caracoche le va a salir si no después bueno está en Mercado Libre si te lo compra a vos se reduce la plusvalía si si obviamente precio amigo precio compañero después bueno Mercado Libre Mercado Libre también con el título con el título del libro dualismo quinerismo macrismo el capitalismo argentino o con mi apellido nombre y apellido también sale después en librería Badaraco y librería Hernández también y también una cosa extra también está en la editorial la del Mago Pumbi Cristian si querés es después en la página de las jornadas de Facebook donde está el video pone como comentario subí los links así todas las personas que entraron por el Facebook o que busquen la actividad en el Facebook acceden directamente a los links pero bueno simplemente recuerdo que mañana seguimos con las jornadas tenemos a las 5 una mesa sobre dependencia y desarrollo en América Latina teorías latinoamericanas teorías económicas latinoamericanas compañeros y compañeras del Centro Cultural de la Cooperación y bueno y todas las semanas siguen las actividades esta última semana las jornadas virtuales de Economía Crítica gracias a los tres por la presentación saludos a todos y todas y bueno nos vemos en las próximas actividades de la jornada chau chau Gracias.